Estados Unidos cierra vuelos procedentes de Europa. Italia ha encerrado a sus habitantes a cal y canto. China mantiene en estado de sitio Wuhan, la ciudad donde empezó la pandemia que ahora recorre el mundo. La duda al ver esto es, ¿México está siendo responsable con el coronavirus? ¿Estamos haciéndolo bien? ¿O acaso la enfermedad se está expandiendo bajo nuestras narices sin que el gobierno quiera verlo? Tal vez el problema sea la definición. ¿Qué es hacer las cosas bien ante el virus? Extrañamente, teníamos muy pocos casos. ¿Qué consideramos que es enfrentar de manera responsable la pandemia? Para entender esto, habría que entender esta gráfica que ha aparecido en todos los medios en los últimos días. Le llamamos curva epidémica. En síntesis, la curva epidémica es una representación que plantea escenarios distintos para el coronavirus o para cualquier pandemia. En un escenario esperado, se tienen varios enfermos a lo largo de mucho tiempo desde que empezó la transmisión. La gente se atiende continuamente en los hospitales sin saturarlos. En un escenario ideal, hay pocos o muy pocos enfermos en mucho tiempo, por lo que la crisis no implica un desgaste descomunal para nuestro sistema de salud. En un escenario no ideal, hay muchos, muchos enfermos en muy, muy poco tiempo. ¿Qué sucede? Los hospitales se saturan, los insumos se agotan y el Estado es incapaz de atender a todos los que necesitan atención. Este último es el escenario que México busca impedir a toda costa. Sin embargo, llama la atención para algunos que nuestros funcionarios no estén cerrando ya escuelas, centros de trabajo y aeropuertos. Entonces, ¿la Organización Mundial de la Salud estaría haciendo esto para alertar, para insistir sobre países? ¿Qué ha estado diciendo? Que hay países que no están haciendo su tarea. Va a haber un encuentro de fútbol o va a haber un festival. Bueno, ¿qué necesidad tenemos de correr el riesgo de que sirva como un amplificador del contagio? La postura oficial al respecto es la siguiente. Esta inquietud la entendemos perfectamente. La expectativa pública es si hay algo que nos contamina, que en este caso es una infección por virus, paremosla, detengámosla en el punto fronterizo, en el aeropuerto, en el puerto marítimo. Esto, en la historia de las epidemias, no hay demostración alguna de que tenga un efecto significativo para reducir el riesgo. Los esfuerzos deben canalizarse a la detección temprana de los casos, a su aislamiento y al seguimiento de los contactos, que es exactamente lo que el propio doctor Tedros, director de la OMS, recomendó y lo que estamos haciendo. La paranoia generada por el boca a boca y las noticias nos motivan a desear medidas tan eficaces como instantáneas, que cierren todo, que nadie salga, que nadie respire. Pero tal vez esto no es ni deseable, sino que tampoco es posible. La propia Organización Mundial de la Salud ha reconocido sistemáticamente que México fue uno de los primeros países, el primero en la región de América, en actuar con un plan de preparación, con el diagnóstico de laboratorio y con las medidas de prevención y control. El gobierno ha reconocido que, lo queramos o no, el coronavirus terminará por extenderse en México. La epidemia pisará el país y ya no serán solo casos importados. Habrá cierres, se suspenderán las actividades, todo lo que pueda pararse se detendrá, pero no por hacerlo antes se impedirán más contagios. Lo importante es que sepamos detectar y atender a los contagiados y no saturar nuestros servicios de salud. ¿Está preocupado? No, estoy atento a la situación. Tal vez para unos, sea señal de pánico que el gobierno actúe con calma en estos momentos. Solo el tiempo dirá si dio resultados. No, estoy atento a la situación. No, estoy atento a la situación. Gracias.